La ruta hacia el oeste en San Juan es un auténtico privilegio del viajero ante la imponencia colosal de los Andes. A lo largo del camino, la observación panorámica encuentra sitios de extraordinaria belleza natural y alto interés histórico y científico. En el sudoeste de la provincia, sobre los faldeos occidentales de la Sierra El Tontal, creado en el año 1994 como reserva natural, se encuentra el Parque Nacional El Leoncito. Además, las cualidades atmosféricas de la región hacen que sea uno de los mejores sitios del planeta para la observación de astros. Por esta razón allí funciona el Complejo Astronómico El Leoncito, que constituye uno de los centros mejor equipados del país. Estamos dentro del Parque Nacional El Leoncito. Anteriormente, en el año 94, esto funcionaba como una reserva natural estricta, que es la categoría máxima de manejo que tiene Administración de Parques Nacionales. Desde ese momento, en el área no se puede realizar ni actividades mineras ni agropecuarias, porque eso obviamente perjudicaría la observación y la atmósfera. Acá tenemos una atmósfera totalmente diáfana, limpia y pura, que eso es lo que hace posible la observación nocturna, a través de instrumentos como telescopio principal. Los astrónomos utilizan el telescopio del observatorio para una gran variedad de programas de investigación. Todos apuntan a mejorar el conocimiento sobre los secretos del universo. El telescopio comienza a funcionar y es construido, digamos, el complejo en este lugar, porque tenemos un promedio entre 270 y 300 noches despejadas al año, que es la razón fundamental para que puedan hacer observaciones nocturnas. Se hizo la búsqueda de sitios en varios puntos del país, pero bueno, se arrojó este dato, que es bastante alto, acá en San Juan, en la localidad de Barreal. Las investigaciones tratan sobre objetos de nuestra propia galaxia y también sobre objetos extragalácticos. La tarea que se realiza acá es la de proporcionarle a todos los astrónomos, no solamente de la Argentina, sino del resto del mundo, al servicio de la observación. Todos los astrónomos pueden venir a hacer sus investigaciones acá en el Casleo. A través de la gigantesca lente, los astrónomos estudian regiones del cosmos que concentran gas y polvo interestelar, donde se están produciendo nuevas estrellas. El telescopio principal lleva el nombre de Jorge Sade, en honor a un investigador de La Plata. Él hizo mucho para que el telescopio estuviese funcionando aquí en San Juan. El lente, digamos el espejo principal que posee el telescopio, tiene 2,15 metros de diámetro, 40 centímetros de espesor y pesa 1.315 kilos. En total, todo el telescopio tiene 40 toneladas de peso. Una galaxia es un conjunto de estrellas, planetas, gas y polvo, que se encuentran ligados por la acción gravitatoria. Pueden tener entre un millón y un billón de estrellas. Bueno, en este momento lo que está realizando el equipo técnico es el de limpiar el espejo principal con agua destilada. En realidad el proceso es mucho más profundo. Se realiza cada dos o tres años, según el uso que haya tenido el telescopio durante el año. Y en este caso lo hacen muy superficialmente, para mantenerlo hasta el año próximo que se pueda hacer una limpieza mucho más profunda. La observación telescópica permite comprobar que existen conjuntos con formas de espirales, irregulares, barreadas, elípticas. La nuestra, conocida como Vía Láctea, es una galaxia espiral. Las visitas son en horario de mañana de 10 a 12 y de 15 a 18 el horario de tarde. Se trabaja también con turismo nocturno a través de una agencia de viaje que lo que hace es vender un paquete que consiste en una visita guiada por todas las instalaciones del complejo. La gente puede cenar acá, duerme y hace la observación nocturna acompañado de un operador de telescopio a través de un telescopio MID que se encuentra en la entrada, digamos, al edificio. Un paso trascendente en los esfuerzos del hombre para develar los secretos del cosmos. Un paso trascendente en los esfuerzos del hombre para develar los secretos del cosmos. La civilización incaica ha dejado su impronta en la historia de la humanidad y especialmente en el pasado de los pueblos americanos. La expansión de esta cultura a través del llamado camino del Inca resulta un atractivo fuerte y constituye un punto de interés histórico y turístico para los visitantes de todo el mundo que llegan a los valles sanjuaninos donde aún existen vestigios del dominio incaico. Todos estos valles sanjuaninos fueron ocupados en la era perispánica por diferentes culturas las cuales fueron sometidas por el imperio incaico, el cual avanzó hacia el sur por toda esta región inclusive la atravesó llegando hasta Mendoza y vestigios de todo eso ha quedado en el camino del Inca. Parte del mismo se puede observar acá hacia mis espaldas, al fondo del valle de Calingasta donde estamos ahora, donde todavía se puede observar cómo ha quedado ese trazado que tiene más de 5.000 kilómetros y que todos sabemos que viene desde Perú y avanzó hacia el sur hasta la provincia de Mendoza. El silencio ancestral de estos valles sanjuaninos guarda testimonios de historia que rescatan la esencia del linaje nativo. Más allá del paisaje que es imponente estar acá en la cordillera de los Andes el camino del Inca se ha transformado en un hito histórico que llama la atención y atrapa la atención de muchos de los turistas que vienen acá sobre todo los europeos que se ven fascinados por el paisaje y por toda la historia que este paisaje guarda a través de este tipo de testimonios. Linajes que se funden en rasgos del pasado que se entrecruzan en una urdimbre única de profunda identidad cultural. El Imperio del Sol. El Imperio del Sol. Gracias por ver el video